hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión y después vamos a leccionar este vídeo donde claramente se ve lo que está pasando ahorita ya en colombia que bueno espero que todos mis suscriptores de allá estén bien toda la gente lo conoce bien bueno en realidad espero haría que todos estuvieran bien pero pues es algo que ya prácticamente se impuse pero este solamente esperamos eso que sus suscriptores la gente de la comunidad esté bien sus familiares también estén bien y bueno este bueno que vamos a seleccionar este vídeo donde se fue bueno aquí ya se ve el vídeo que es lo que se trata se ve un mal gobierno vamos a seleccionar más un corto de este vídeo si es completo pues bueno pero bueno sin más que decir vamos a seleccionar y Auxilio, a agarrar aquí antes de llegar al pedaje. Son muchos policías, nos están dando malas. Me pegaron tres tíos de goma en la espalda y un poco de batazo. Agarraban a dos amigos míos más en una moto. Ahí los cienes, los están golpeando, los van a matar, auxilio. Suban, suban un poquito más arriba del pedaje, muchachos. Yo sé que ustedes pueden ayudarnos. Son muchos, los ayudan. Estoy en un cañón escondido, su marica me quiere matar. ¡Qué maldita y qué puta! ¿Qué es esto? ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Espera! 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 No, es que se apetece, no, 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 no. Es que se apetece, no, 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 no. ¡Espera! 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 ¡Están disparando a matar! ¡Qué es eso! ¡Están disparando a matar, hijueputas! ¡Esto es en Sinoe! ¡Esto es en Sinoe! ¡Esto es en Sinoe! ¡Por favor! ¡Colaborennos! ¡Tenemos otros cuatro alientos de una casa! ¡Nos están matando! ¡Nos están matando! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo. 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 Bueno, esto es una pausa aquí. Vamos a aclarar algo. El video, sí. Bueno, lo que voy a mostrar es porque vean de quién es el video. Le voy a dar los créditos a Will Merge. Y es el que creo este video. Y bueno, creo que hasta aquí lo dejo porque bueno, si sigo con esto yo creo que hasta me pueden censurar el video y no me voy a erogar. Así es que, bueno, nomás eso les digo. Espero que esto se lo acione por otro y... Ah, por cierto. Este, si... A esas policías mugrosas que están haciendo esto, sepan que tal vez no se hace justicia. Si no es en este mundo, se va a hacer con Dios. Todo el momento se los puedo decir. Me dirán que esto no es de México, pero gente, yo tengo suscriptores de allá y obvio que eso también es un problema mío a que no sea de ese país. Así es que, bueno, este... Y aunque ni así lo fuera, el problema es de todos, seas del país que seas. Así solamente les digo. Así es que, bueno, hasta aquí dejo el video. Yo aquí me despido y, bueno, nos estaremos viendo en un video ya normal. En el siguiente video ya estaremos con un video ya normal. Bueno, aquí me despido. Nos vemos en el próximo y espero que todos se encuentren bien.